Un biotecnólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León se encuentra desarrollando junto a otros investigadores una vacuna comestible a base de tomate para combatir el coronavirus. La investigación fue publicada el 6 de mayo por el portal Alianza, que administra la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Dicha idea consta de ingerir un tomate y a la vez aplicar la vacuna en un proceso donde interviene la ingeniería genética computacional que busca modificar genéticamente las plantas de tomate para que puedan expresar la vacuna y así hacer efecto contra el COVID-19.